Pansana como le perdimos todo Pansana como le perdimos todo Otra zona, otra rica Veníte a hacer una gatita Ahora vivo a la maldita De la calle que me quita Te he curado y le pongo Y estoy escribida en el Whatsapp Súper triste verte con otro Instagram Eso es uno de esos días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que vuelve Remix Pensando en como Pensando en como lo perdimos todo Aquí estoy y no me reclames Ni tampoco llames que te manden Pa' carajo y que te amen Ahora de señorita mami te doy un sartame Que me quieren y de mi corazón me quieren Estoy contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche Que estaba bailando Y tú en la discoteca Me estaba mirando Pusieron la canción Que yo he escuchado llorar